La ciudad de Palermo consigue salvar a una familia afgana. Llegaron anoche a la ciudad italiana gracias a una iniciativa popular que recaudó cerca de 10.000 euros para pagarles el viaje desde Pakistán, a donde habían huido tras la llegada al poder de los talibanes en su país. Son familiares del chef afgano Shapur Safari, alma del restaurante Multivolti, del característico barrio de Bayaró, en Palermo. No sin peligros y problemas, estas 10 personas, de las que 6 son mujeres y 2 niños, han sido rescatados del infierno afgano después de salir del país hace unas semanas. La financiación popular se puso en marcha a principios de noviembre, cuando la prensa difundió la historia del chef afgano de Palermo que pedía ayuda. Este decía que su familia estaba muy expuesta a los extremistas, porque él fue un comandante de las milicias nacionales que lucharon contra los talibanes, motivo por el cual hace 25 años que el chef se vio en la obligación de huir. La familia será sometida a una cuarentena sanitaria obligatoria en los próximos días y después comenzará su nueva vida en Palermo, que se iniciará con una gran fiesta en el corazón de Bayaró, organizada para ellos. Gracias. 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 Gracias.